Los habitantes de esta casa están en controversia sobre quienes tienen derecho de vivir en ella. Por una parte, la señora Sonia Ibarra, al parecer dueña de la propiedad, llamó para denunciar que los familiares de su hermana ya fallecida viven ahí sin su consentimiento. Jamás les permití vivir en mi domicilio nada más a mi hermana. Ella empezó a meter a toda su familia. Empezó hasta a repartirle la casa de abajo. La contraparte, Sonia Trujillo, cuñada de la hermana fallecida, dice que se trata de una mentira. Ella dice que nosotros vivimos aquí de arrimados cuando estamos viviendo en la parte que le corresponde a mi suegra, la parte que le heredó su mamá. Sobre lo dicho por la entrevistada, mostró documentos que presume son la cesión de derechos de la planta baja, firmada por ambas partes. El problema es que nadie ha podido comprobar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México que es el legítimo dueño y por ello ninguno ha sido desalojado. Por otro lado, la casa luce descuidada, hay basura en la entrada, los baños están fuera de servicio, las paredes con humedad. Según Sonibarra, es la familia de su hermana quienes lo han provocado. Debajo de los lavaderos, que yo los iba a reparar, los iba a reparar, los tuve que quitar, pero me amenazaron a los trabajadores de muerte, a mí también, y ya no pude continuar. Mientras que la otra parte dio otra versión de los hechos. Donde asegura que la supuesta reparación fue con la intención de perjudicarlos. De hecho, en el mes de noviembre bajaron a destruirnos todo lo que es los baños, tubería de gas, tubería de agua. Sus hijas, sus yernos, trajeron a unos herreros para que cortaran todas las tuberías. Ambas familias solicitan la atención de las autoridades para lograr un mutuo acuerdo, donde se establezca quién tiene la razón. Con imágenes de Claudia Kiwa, Jesse Santiago, a quien corresponda, 30 años de ser la voz de quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!